Mujeres en la ciencia Lise Meitner trabajó en sus inicios con el químico Otto Hahn, quien al recoger el premio Nobel de Química en 1944, resaltó la importancia de los estudios previos de Lise. Y aquí está María Winkelmann, que fue la primera mujer en descubrir un cometa en 1702. Ella y su marido dedicaron su vida a la astronomía y por la importancia de sus contribuciones, obtuvo un puesto en la Academia de Ciencias de Berlín. Esta es Cien Xiong Wu. Ha sido una de las físicas más importantes del siglo XX. Llevó a cabo, junto a sus compañeros Li y Yang, el primero de varios experimentos que permitieron refutar la conservación de la paridad en la fuerza nuclear débil, lo que les valió el premio Nobel de Física en 1957. Y por último, aquí tenemos a Jocelyn Bell Burnell, que siendo tan solo una estudiante, participó en la construcción del radiotelescopio, a partir de cuyos datos se descubrió la primera radioseñal de un pulsar. Este hallazgo le valió el premio Nobel de la Física en 1974. Joshua Lederberg recibió el premio Nobel de Fisiología en 1958 por un trabajo donde el papel crucial lo había jugado su mujer Esther, aunque ni siquiera se le mencionase. Por otro lado, aunque la técnica de replicación de placas bacterianas también fue hidrada por ella, el primer autor del artículo en el que se propuso es su marido. Lise Meiner colaboró con otro Han durante 30 años, y a pesar de la relevancia de sus estudios, éste no la nombró al recoger el premio Nobel en 1944. Su primer trabajo fue en un taller de carpintería del sótano de un instituto de Berlín, pues no se permitían mujeres en el laboratorio. El descubrimiento de un cometa por parte de María Winkelmann fue atribuido a su marido. Tuvieron que pasar 8 años para que éste reconociera que el hallazgo no era suyo. A pesar de solicitarlo en varias ocasiones, nunca se le concedió un puesto de astrónoma asistente en la Academia de Berlín. De hecho, tras la muerte de su marido, no pudo seguir en dicha academia, a la que sólo pudo volver años más tarde como ayudante de su hijo. Li y Yang acudieron al Xiong Xiong Wu para refutar la ley de la paridad. La científica consiguió demostrar en menos de un año la invalidez de dicha ley. Li y Yang consiguieron el premio Nobel por ello, mientras que Wu quedó excluida de tal reconocimiento. Los estudios de Jocelyn Bell-Buhl sobre radioseñales de un pulsar permitieron el conocimiento de estos cuerpos y de la formación de los agujeros negros. Sin embargo, no recibió ningún reconocimiento por este descubrimiento, mientras que le valió el premio Nobel de la Física a su director de tesis. El premio Nobel de la Física a su directora 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 de